Y que bla 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 Dicen que ya cambié Y no lo niego porque todo cambió, fue para mi bien Aunque me sigo vistiendo igual, ropa suelta y unos tenis Nike Y así de los charros y gorra de lado me verán usar Sigo siendo el mismo solo que con otra personalidad Salí de las calles y mi barrio siempre firme, aquí está Puro chaval de la perla, strip Y que bla bla bla, me llueven las pedradas De gente corriente cree que chica gente nomás con palabras Y no todo fue fácil, mi madre lloraba al verme sangrar Peleas callejeras hasta que escuchaba a los fierros cantar Desde morromete bien calibrada y firme para chambear Hacía mandados para la gente que me cedió el hogar Agradecido siempre estaré con la raza con la que me cree Homies de mi barrio tirando la trece así me enseñé Defiendo la cuadra con mi escuadra y con la vida si hace falta Bienvenido a Guanas, tierra de los machos y gente malandra ¡Suscríbete al canal!